Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo pata de perro, aquí en la ciudad de Chihuahuas amigo Gustavo Valdés de la Riva, les da la bienvenida, ya saben si les gusta pues dejen su like, si no les gusta calladitos se ven más bonitos, y recuerden que después del video, aquí hay una cajita para comentarios, son todos bienvenidos, sobre todo todos aquellos que sean para crecer, gracias La Flaca, Silvia Pérez, saluditos Mireya, La Flaca, Silvia hace un buen ratito que quería haber empezado, pero no quería abrir la aplicación y dije no, pues yo ya he entrado, dije bueno, pues vamos aquí, vamos aquí por lugares que nunca hemos andado, en esta ocasión vamos aquí caminando por la avenida Tecnológica, a la altura de la colonia Altavista, o mucha gente le llama también como si fuera parte de la colonia Santo Niño, que es uno de los 12 barrios tradicionales de la ciudad de Chihuahua, un día de estos voy a hacer ahí un en vivo, platicándoles de los 12, de los 12 barrios tradicionales que contamos aquí en la ciudad de Chihuahua, que son los más antiguos, aquí vamos transmitiendo, mira casi están los Hack Dogs y empieza aquí la venduta, de los Hack Dogs y de los Elotes, recuerden que no voy viendo mucho sus comentarios porque voy caminando y me puedo dar un fregazo vamos aquí, bueno en realidad aquí ya no se llama avenida Tecnológico, recuerden que la avenida Tecnológico tiene dos nombres, avenida Tecnológica y avenida Cristóbal Colón, ya de la división del norte hacia el hospital central, se llama avenida Cristóbal Colón, o Colón como todo mundo la conocemos vamos aquí a la altura de la calle Altamirano, vean como siempre presumiendo nuestras calles bien amplias con harto, como se llama, pavimentación y pues es otra de las avenidas muy circuladas aquí en nuestra ciudad, en la avenida Colón saludos hasta Mazatlan, aquí anda Olguita, anda Norma, anda Doña Olga, Juanita, gracias por su like comida para llevar, tortillas de harina y frijoles cocidos ah bueno, pues ya sabemos donde comprar, verdad, está cerquitas aquí de la casa esperemos que no se nos oscurezca pobre, como les digo, estuve batallando con la aplicación, no quería entrar ya me estaba dando por vencido pero gracias a Dios que si pude, verdad y vamos aquí circulando por la avenida Colón aquello que se ve ya al fondo nuestro Cerro Coronel y es el centro de convenciones de la ciudad de Chihuahua es muy grande pues ahí hay algunos eventos culturales, artísticos hay exposiciones de de algunos negocios como exposiciones textiles o de o de, o de, ¿cómo se llama? de muebles entonces para que vengan ustedes aquí a Chihuahua cuando hay algo de eso o artistas también miren, ahí están las carnitas también ya cerraron a veces quito un poquito el teléfono porque no me gusta incomodar a la gente y la banqueta está muy angosta casi me lleva el camión ese de corbata María Maldita Rosa aquí resumiéndote algo de Chihuahua este pedacito no está tan bonito pero ahorita vamos a llegar a a cosas más bonitas como les digo este es el centro de convenciones de la ciudad de Chihuahua tiene muy amplio estacionamiento está muy grande aquí en antaño todo lo que ven ustedes bueno, en esta parte de aquí había un multifamiliar que era de puros ferrocarrileros ahí vivían muchas familias de ferrocarrileros al hacer el el centro de convenciones pues se les compró algunos no querían duró mucho ahí la situación de de que algunos no querían vender pero pues tarde a temprano ya llegaron al precio y esos multifamiliares pues fueron derribados y ahí hicieron ese estacionamiento es un estacionamiento muy grande y más para adelantito como una cuadra más pues todo ese pedacito que ven ustedes ahí era los talleres de de los ferrocarriles nacionales de México en esta partecita de aquí yo me acuerdo que estaba la pizzería la bella Nápoles estaba creo que el ciervo también en otra pizzería no me acuerdo no sé si era italiano o argentina y les digo estaban los talleres de de ferrocarriles nacionales de México pues también todo eso compró el gobierno y se hizo ese centro de de convenciones y pues ya con ello pues ya se logra que nuestro nuestra ciudad pues sea más más moderna con más prestación para que vengan gente a hacer pues sus exposiciones sus eventos aquí van los camiones muchas gracias muchas gracias María Liz aquí andamos Dona Siana ya anda la flaca ofreciendo cafecitos para el caminito esperemos yo creo que si llegamos al centro con luz todavía vean este es el centro de convenciones aquí hacen pues concursos de belleza hacen asambleas de algunas congregaciones religiosas exposiciones todo lo que conlleva lo que es un centro de de eventos aquí ya tiene dos décadas está festejando dos décadas que fue inaugurada recuerdo que fue inaugurada por Patricio Martínez en su periodo de gobierno un gobernador que vivió aquí en Chihuahua pues ahora se que hace dos décadas la gente me ve y dirán quien es este iba a mandar a hacer unas sudaderas que digan estampas de Chihuahua oficial pero ya me dijo Dalia como que sudaderas pues si ya viene el calor no la fría y bueno vamos a esperarnos a que a que entre el calorcito para ponernos una playera para que digan de pérdida ah pues es el de estampas de Chihuahua es un loquito que va grabando ahí de todos modos pues yo me traje mi cobija tengo mi todos modos los veo que andan en manga corta y con shorts y así no yo tengo mi chamarra gruesa porque ahorita que baje el sol yo sé que va a ser frío y pa que sufrir a poco no no vale la pena pare de sufrir dicen por ahí ahí está el fondo miren lo que se ve nuestro cerro coronel de hecho anda un grupo de de que están en pro del ambiente andan reforestando el cerro pues realmente pues está masacrado muy fraccionado ahí se ven también las instalaciones que eran de avena número uno aquí había muchas instalaciones de ese tipo de de la harinera de avena de la papelera por la razón de que estaban muy cerca de la de la estación de de tren entonces pues en aquellos años eran lo que más se movía todos esos productos verdad por medio de las vías férreas allá al fondo está la casa redonda que le llaman ayer a los talleres de 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 nacionales de México de los ferrocarriles hoy en día es una sala de exposiciones la salvaron se llama casa redonda ya saben si les gusta y tienen el modo de compartirlo en facebook les agradecería de todo corazón ahorita dejé a mi mamá con mi hermano anda mi hermano de Juárez aquí entonces por eso pues a salir verdad una disculpa ayer no hubo oración porque en la tarde tenía que hacer un trámite yo de de lo de mi negocio y ya me tardé y luego ya cuando regresé mi mamá tuvo una llamada muy larga de una amiga y luego después tuve una visita de una amiga del apostolado de la de la dirigente del apostolado de la nueva evangelización y pues ya quedó muy contenta y todo con la visita pero yo ya la noté cansadita entonces yo ya preferí que mejor darle de cenar y pues ya hoy ya cumplimos con eso ya comprometí a Betty se llama Betty la amiga que es la la que dirige el apostolado que mi mamá a la que mi mamá pertenece y ella tiene un testimonio muy bonito del señor de la misericordia en un accidente que tuvo no les cuento más pero este ya la comprometí a ver si antes de semana santa nos da su testimonio yo les aviso con tiempo es un testimonio muy bonito bueno pues vamos aquí ya aquí si ya es el barrio del santo niño y ahí está la iglesia del santo niño de Atocha es una iglesia muy antigua está ya remodelada con los años la han ido remodelando poco a poquito aquí por muchísimos años estuvo el padre Simón Benavides que fue vecino mío y muchísimos años yo creo que como sus 30 años de sacerdote aquí una excelente persona ya falleció Monseñor Simón Benavides era nuestro confesor de mi mamá y de un servidor y falleció aquí también en el templo y ahora desconozco yo que el sacerdote es usted pero la han remodelado muy bonita ese padre le decía yo padre pues si me porto bien y todo pero de repente en aquella época pues al fin chaval soy muy mal relacioniento y me decía si las dices sabrosas no te mortifiques tú suéltalas nomás me daba risa y ahora ya un sacerdote pues muy grande de edad ahí voy a enfocarle la de la iglesia de frente para que ustedes la vean nada más que pues con ese paso a desnivel peatonal pues no se ve no se aprecia mucho es el templo del santo niño de Atocha otro día que andemos por aquí entramos para que lo vean está muy bonito nada más que se ven que hay carros yo creo que hay que ver ahorita ceremonia religiosa Beto Tena saluditos bienvenido Beto pues ahora si que en este pedacito si es la colonia el barrio del santo niño barrio del santo niño colinda con el centro colinda con con la deportiva con la colonia industrial que es otro de los barrios también ferrocarrileros verdad pues con el barrio del bajo con el barrio de San con la colonia con el barrio de San Felipe Viejo también porque no y pues es un barrio pues ya muy céntrico miren de mi casa ahorita pues ya llevo como 17 minutos caminando así que para que se den ustedes una idea ahorita con el aire pues allá andamos algo de basurita y disculpen pero hoy fue un día con mucho viento aquí en la ciudad de Chihuahua demasiado ahorita ya medio se calmó esperemos que que mañana no no amanezca muy muy helado es una es una calle con mucha ruta de camiones urbanos desde de de servicio colectivo de de personas urbanos pero bueno ahora le flaca que padre como les digo voy cuidándome de los carros y de las banquetas y de y de todo por eso a veces no no leo sus comentarios aquí lo llaman los cruces de la muerte porque hay mucha gente que no les gusta pasar el paso de peatonal como ese señor de la mochila negra y torean los carros aquí han quedado muchos más vale subir y andar vivitos y coleando Juan Treviso saluditos amigo y vamos a pasar aquí lo que es la avenida Teófilo Borunda y lo que es el canal Chubisca a la altura aquí de miren ahí pasó el señor pues tuvo suerte pero vean vienen los carros ahora sí que ahí disculpen ustedes a madre y ya nos falta nada más 400 nuevos suscriptores para llegar a la meta de los 60K eh vamos a ver cómo festejamos a ver qué hacemos la semana que viene que es cuando se va a cumplir los 60K un pastelito una carnita asada a ver qué hacemos algo rico me decía creo que más les al año valen unas carnitas pues es que yo carne de puerco casi no como miren ahí está en lo que es lo más feo de chihuahua porque son aguas feas sucias pero ni modo aquí va uno caminando y se siente que se mueve el puente y vean aquí los enamorados vienen a a poner sus candados a cerrar aquí a dejar un recuerdo hay varios candados con fecha este es de 2016 había más pero yo creo que ya les salieron patitas también allá en la prensa del rejón hay mucha muchos candados puestos entonces ya saben si vienen a chihuahua y quieren dejar un recuerdo un recuerdo pues vengan y dejen su candado aquí lo cierran y tiran la llave al agua que se lleve la llave que no se pueda abrir nada más ahí están todos los candados se mueve el puente que miedo aquí hay un candado con los candados que se ha deseado también que se levanta la cruz y la cruz con esta otra y bueno yo no me digo que no se levanta un falso yo supongo un robo gracias Iván es un placer que nos ha estado gustando y que nos sirva a todos bueno amigos miren lo que se ve aquí al fondo donde está ese anuncio espectacular que no tiene nada esa era la Alameda Corona era era un una cervecería aquí venía la gente a pistear aquí hoy escuchaban música un que como les dicen ustedes drive drive in y pues está cerrado ya tiene muchísimos años cerrado está en venta de hecho lo cerraron lo clausuraron miren es un negocio de comida china que dicen que hacen muy ricos ratoncitos yo como la comida china mucho gusto pues habrá dios ahí si también yo supongo nada más miren aquí cualquier lugar es bueno para hacer oración ah pues les cuento de esta cervecería está clausurada fíjense que la la remodelaron la pusieron bien bonita y todo y pues verán ustedes que les negaron el permiso ya cuando es una cervecería que yo que me acuerde ya existía primero que el hospital que está a mi lado izquierdo primero que pensiones civiles del estado que también es un área médica y igual está una iglesia cristiana a un lado pues por todos esos motivos les negaron el permiso y pues el dueño el concesionario se quedó con la boca abierta vean ustedes está pues desolado todo y pues no lo han podido vender yo me imagino que pues solamente que se los compren los de los hospitales que están aquí o la iglesia o algo para hacer un estacionamiento algo así porque para relajo nanay no se va a poder así que vayamos pensando que vamos a que vamos a tener de festejación eh a mi me falta el pastel y a ver que más el pastelito con el 60 por lo pronto ya festejaremos el otro pastelito del 70 del 69 jajaja la voy transitando aquí por la avenida Colón les voy a enseñar lo que es el hospital general de Chihuahua ahí está es el hospital general de Chihuahua ese hospital duró muchísimos años en obra negra era un elefante blanco como dicen donde alguna administración que no recuerdo empezó y pues no la terminaron y duró muchísimo muchísimo tiempo sin sin tener uso hasta que no me acuerdo quién la verdad no me acuerdo cuál de los gobernadores se puso las pilas en estas casas pues ya están abandonadas están muy tétricas sí María Rodríguez aquí vamos de pata de perros vamos a llegar al centro pero ahora nos venimos por otro lado todas estas casas pues están abandonadas eran casas de dirigentes ferrocarrileros y pues ya están solitas y miren ahí donde está el camión donde dice Mad Mad Home ahí por muchísimos años compraban fierro viejo antigüedades y todo pero lo especial de ahí era que el dueño de ahí le decían de apodo el encueracristos el encueracristos porque usted le llevaba un costal de piedras y se lo compraba usted le llevaba un carro y se lo empeñaba usted le llevaba una silla y se le todo empeñaba y daba muy poco y pues se quedaba con todo así era y fue muy famoso el encueracristos en los años sesentas y setentas en esta parte de aquí esta plaza comercial era donde era plaza jardín aquí era un como se dice un centro de eventos sociales tenía tres salones tres pisos estaba así muy moderno tipo los años los años ochentas así me hemos visto su época de de mucho auge de que de que hubo pues ciertamente era algo elegante y déjenme paso la calle esta es la calle niños héroes que anteriormente se llamaba la avenida del árbol aquí topa en la avenida colón y les digo que pues como todo se vino de más a menos y al último ya no sé ya en lugar de plaza jardín pues hacían hacían bailes pues para gente mayor y así y le llamaban el caso así le llamaban el caso vulgarmente y tristemente aquí en Chihuahua le decían vamos a ir a bailar al caso y ya fuiste al caso a bailar porque porque decían que en la pista de baile pues brincaban puros chicharrones porque eran puras personas de de la tercera edad entonces este así se llamaba así le llamaban pues aquí donde está este centro plaza comercial era todo esto era el hotel Victoria que era de Don Mariano Valenzuela que les digo que era el más rico de de Santa Euglalia que tenía minas y también pues lo vendieron tumbaron y hicieron este centro comercial esta plaza comercial a un lado aquí está la quinta ahumada pero pues ya con ya no se se disfruta tanto como en otros años porque está amurallada déjenme déjenme subo un poquito para que la vean ustedes desde acá arribita parece parece sacada de un cuento de hadas vean pues si Beto y esto pues son cosas que que la gente le pone vean esta es la quinta ahumada nada más que pues ya está amurallada por seguridad creo que es de una familia que se apellida Acril y vamos a dar vuelta aquí en la avenida Benito Juárez ya por aquí una vez habíamos andado muy tempranito en la avenida en la avenida Juárez allá en el fondo está el restaurante en la caleza una tradición en cortes de carne y comida gourmet de los años sesentas setentas y ochentas y noventas pero pues ya hubo más auge de nuevos restaurantes de ese tipo y pues ya ya no es tanto ahí venía mucho político mucho artista a comer ahí el edificio que está de las palmas en la esquina de la quinta Beltrán del Río ahí eran los vitrales hoy en día pues también ya está en renta pues muchos negocios han quebrado por la situación ya está la estuata de Benito Juárez no sé ustedes que le que le hayan de raro a la hola chirindrina que le hayan de raro a la estatua a ver véanla bien véanla bien casi estamos en el centro bueno pues les voy a decir de esa estatua esa estatua se mandó a hacer verdad para Benito Juárez pero como dicen que salía más barato la mandaron a hacer a Estados Unidos y si ven ustedes ahorita siguieron la estatura de la estatua no checa mucho con la cabeza de Benito Juárez de hecho es una estatua que se supone que es de una persona alta cuando Benito Benito Juárez medía 1'42' entonces se supone que esa estatua era de para uno no sé algún algún personaje de allá de Estados Unidos entonces se la vendieron y ya nomás le pusieron la cabeza de Benito Juárez eso cuenta yo no yo no viví eso pero bueno aquí donde está ese estacionamiento pues por muchos años fue la luz del día y vendía nieve hamburguesas y todo todo eso en los años 70's y 80's aquí era el cine Varidades ahora es Electra gracias a Dios no debemos nada y ahora sí voy transitando por la avenida Juárez avenida Benito Juárez aquí en la ciudad de Chihuahua a la altura de la calle 30 y que será 37 o 35 y aquí vamos caminando voy a bajar poquito el teléfono miren aquí son como las pulgas aquí venden con mucho chinchero y medio todo este pedacito de aquí de esta calle que es la muevería Isa que ya tiene muchísimos años aquí recuerden que no voy viendo muy bien sus sus comentarios porque pues voy caminando y cuidándome hasta acá esta parte llega lo que es el pasito ya les había dicho yo que que el pasito era hace muchos años igual en los años ochentas noventas principios de los dos mil pues vendían mucha payuca aquí venía encontrar usted televisiones grabadoras artículos ahora sí electrodomésticos ropa americana hoy en día pues es pura mexican curio Omar Reyes Palacio saluditos Gaby Calderón gracias por estar por aquí y yo calculo que más o menos en diez minutos llegamos al centro ahí esa casa blanca que está ahí con el pino era la casa del peregrino hoy en día está cerrada creo que por la situación que estamos viviendo está cerrada aquí les fue la Manuela Medina la escuela Miguel Hidalgo aquí en esta en esta primaria estuvo mi papá fíjense nada más no es para que se vean una situación de que aquí estuvo mi papá en la escuela Miguel Hidalgo en la primaria Miguel Hidalgo en esta área había muchas florerías hoy en día pues quedan como dos este es el pasito todo lo que ven ustedes allí es el pasito pues todavía viene mucha gente venden mucha ropa y botas cintos cosas para para celulares venden comida antojitos y este el pasito pues es del CDP del comité de defensa popular del partido del trabajo no sé cómo esté ahí vendido si está vendido en pedacitos o esté rentado o algo pero pues toda esa gente pertenece a ese partido Manuel Martínez también es la calle 27 ya empezó ya empezó a darme calores con la caminadita eso es bueno ahí está la escuela ¿cómo se llama esa escuela? a ver si alguien me acuerda ahora es un museo es el museo de la paleontología esa construcción ahí dice la fecha fue en 1910 ya está cayendo la la tarde creo que era la escuela Manuela Medina y después la cambiaron para allá en esa escuela estuvo también mi mamá en la esquina está el camarón loco muy famoso para la gente que quiere venir a a cargar batería siempre hay bastante gente ahí en ese camarón allá al fondo pues por esta callecita antes era la zona de tolerancia de las chicas buena onda hoy en día pues ya no no hay nada ahí caminando aquí por la canacería Boston ya llegó la morcía de puerco y a mi lado derecho aquí en esta esquinita ahí son las famosas gorditas la frontera las gorditas de la 27 gorditas de maíz rellenas de papa aquí se hace una filota y venden agua de plátano y de esas coquitas chiquitas de ampolleta aquí está el mercado Juárez papitas es el mercado pares ahorita está cerrado no está abierto por la contingencia y aquí vamos por la barbacoa aquí esta barbacoa fue muy famosa también en antaño la barbacoa medina era pura barbacoa de cabeza ignoro yo si todavía esté abierta pero aquí vende a mucha gente a comer barbacoa ya mero vamos llegando a penja espero les esté gustando este pata de perro ya están abiertas las cantinas para quien quiera venir a echarse una cheve una chevechita aquí en esta esquina donde dice farmacia del ahorro fue ahí donde estuvo la cafetería del iris que ya les había platicado yo vendían muy ricas hamburguesas vendían roast beer ahí ahí trabajó mi mamá que ya les contó que que la mandaron al sótano a trabajar y que nomás aguantó un día que no le gustó estar ahí encerrada esa es la estatua de la batalla conmemorando la batalla de talamantes dice que si me hice la historia pero no la recuerdo ahorita después se las cuento igual una vez que se cayó la cabecita de la de la figura femenina que está allá al fondo y se cayó y se quedó desgollada y duró mucho tiempo sin la cabecita ya después pues ya se la pegaron que y e mondo pues ya se hay se quedó y se que yo antojo pero de un pozole o de unas enchiladas verdes, tengo antojo, pues ya vamos caminando aquí por la avenida Libertad, ya vamos llegando al centro, allí en el centro les pido la transmisión, lo bueno que llegamos con luz, miren que bueno, que padruris, con una tecatita verdad, como ven ustedes, pues la calle no anda mucha gente caminando, nada más ahí por los automóviles, mucha gente todavía no sale de sus trabajos, realmente aquí la gente sale a las 7, el horario de oficina, todavía aquí hay mucha oficina, mucho mucho negocio, unas enchiladas verdes con aquí en este restaurante que se llama El Rodeo, una vez que llovió, estaban grabando una familia, un festejo, quizás estaba lloviendo, pues no se les vino, pero haz de cuenta como si hubiera sido una tina de agua desde arriba donde se desfondo el, el techo, no hombre, se hizo viral eso, como si hubiera sido al propósito. Aquí es la plaza de Arteaga, pero aquí todo el mundo la conoce como la plaza de San Francisco, todavía miren se ve tipo provinciana, y pues aquí está el templo de San Francisco de Asís, y enseguida está la capilla de San Antonio, esa es la, tiene muchísimos años, es muy antigua, ya también ya hemos estado aquí, vean el cielo que bonito está, a pesar de que hizo harto viento, y pues vamos aquí a la plaza del ángel, aquí en estas mesas venden nuestros hermanos taromaras, artículos que ellos elaboran artesanalmente, pero ahorita ya se fueron, y pues vamos aquí a, aquí ya sí es el mero, mero centro, a donde llegamos siempre, me vine caminando desde mi casa, pero ahora por otro, otra ruta diferente para que ustedes vieran, si no han visto el video desde el principio, pues ahí les encargo que lo vean, pues para que lo disfruten, igual pues les encargo que vean los, los anuncios comerciales, eso nos ayuda mucho, para tener un mejor contenido para todos ustedes, ya están floreando los, los pauletes, vean ustedes, esto es blanco, huele riquísimo, huele como si fueran lilas, como la flor de la lila, bien perfumado está aquí ese árbol, lo más que ahorita pues no se ve mucho con, ya está oscureciendo, son pauletes, y están llamando a misa en el templo de San Francisco de Asís, y me sirve la caminada, porque estoy agarrando condición para el oso polar, porque ahora sí que está cañón, ahí está, pues ahí está el ángel, la mera arribita, pues está todo rayoneado por lo que pasó el día de la mujer, ahí sí me evito comentarios, cada quien tiene sus comentarios muy personales, pero si está todo rayoneado aquí, en esta parte de la plaza. Ahí está el palacio de gobierno, y allá está la casa Chihuahua, el palacio federal que se le llamaba, y esta toda, esta es la plaza del ángel. Lo que sí que vamos a festejar los 60K, aparte de la pachanga y todo, vamos a hacer un Zoom, vamos a hacer un Zoom, yo les voy a dar la dirección, nos vamos a poner de acuerdo, si no tienen la aplicación del Zoom, pues vayan bajándola, o diciéndole a alguien de sus, de su familia que les baje esa aplicación, para interactuar todos ahí en la, en el Zoom, para conocernos, y vamos a hacer esa, festejando los 60K. ¿Qué les parece la idea? Se aceptan también sugerencias. Ahora sí ya vamos por la avenida Venustiano Carranza, o calle 11. Ya voy a terminar la, la transmisión. Nada más enseñarles unos cuantos minutos a donde llego. Ok, Maggie, pues ahí, ese día vamos a hacer un Zoom, y pues para conocernos todos, y interactuar tantito. ¡Gracias! Ok Elena, saluditos, ahí van ya una quinceañera, miren, van a festejar sus quince años, adiós, ahí van las quinceañeras que van con, festejando en limusine, bueno, ahí se ponen botox, se ponen la pestaña postiza, se ponen bien, bien guapas, no hombre, no le hace hombre, así a natu como ando yo, sin lujos y sin nada, pero con, con que tenga uno salud, techo y comida, verdad, y pues trabajo, pues ya es ganancia, ya, la face es lo de menos. Ah, pues ya nomás que llegamos a los sesenta acá, ya que nos faltan cuatrocientos cincuenta, yo calculo que, como que en cinco días, cinco días vamos a, a tener el zoom, vamos a empezar los festejos, miren, aquí está una placa, en honor a Marisela Escobedo, que fue asesinada aquí defendiendo, pues buscaba el paradero y los asesinos, primero el paradero, después al asesino de su hija, aquí fue asesinada en la plaza de Hidalgo, aquí en las puertas de Palacio del Gobierno. Voy a quitar poquito la, la, el sonido, porque hay música grabada, ya casi vamos a terminar. Gracias. 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 Aquí andamos. Y con esta bonita estampa de Chihuahua, como siempre, les agradezco mucho a todos ustedes su atención, que me hayan acompañado, nos la pasamos a todo Mecate, espero en Dios A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Mañana no sé qué, qué planes tenga, si vamos a ir a Santa Eulalia o a otra parte que tenemos previsto, que tengo que ir. Tengo que ir con Solovino, porque ahí le tengo una donación y no hemos podido ir. Entonces, a ver si también podemos ir allá con Solovino, a ver cómo le hacemos. Mira nada más qué bonito esta estampa de Chihuahua. No hombre, yo ni tengo bufandas, no usamos bufandas acá en Chihuahua, eh. Aguantamos el frío vara. Ok. aquí ya el callejón de los milagros ya esperamos el milagro esperemos muy pronto ya tener aquí el baile hongo hace un año en años anteriores primero el baile hongo y como ven ustedes pues si hay bastante gente en la calle es viernes y el cuerpo lo sabe y 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 con esta linda estampa y este lindo audio me despido de todos ustedes muchísimas gracias a todos y pues si gustan pueden irse a musical milagro oficial ahorita ya empezó ahí la música en vivo ahí con la familia garcía para que se vayan todos ahí a musical milagro oficial y con otra ocasión volvemos a entrar ahorita ya están en misa y pues no no puede uno importunar. Muchísimas gracias y que pasen ustedes muy buenas noches. Después les voy a contar ahí ya tengo bien la historia de una persona que se aparece ahí. Buenas noches, gracias. Vámonos a Musical Milagro Oficial. Gracias.